Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La selección mexicana. Bueno, pues sí, y sobre todo cuando se está pensando que se tienen que llevar tantos jugadores al verano, entonces pues aparecen nombres que a algunos aficionados no les parecen los más indicados. Pero hoy la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer la lista de los convocados que militan en el fútbol nacional y que se suman a los que ya habían sido dados a conocer que están en Europa. Esto para los amistosos del tricolor ante Ecuador y Paraguay los próximos días, el 28 y 31 de marzo en Los Ángeles y Kansas City, respectivamente. Y bueno, aquí está la lista completa de la selección mexicana para estos partidos amistosos. Porteros Guillermo Ochoa del Málaga y el regreso de Jesús Corona. El elemento del Cruz Azul a un combinado tricolor. Defensas por el mirar de la América. El Mazda Rodríguez de Cruz Azul. El Cata Domínguez también de la máquina. Adrián Alderete y Osvaldo Alaniz de Santos Laguna. Diego Reyes, controvertido llamado del Porto. Jorge Torres Nilo y Hugo Ayala de los Tigres. Miguel Ayun del Watford y Héctor Moreno del Conjunto del Español. Los mediocampistas, Héctor Herrera del Porto. Jesús Dueñas, primer llamado a la selección mexicana. El mediocampista de los Tigres. El Gallito Vázquez regresa al tricolor con el León. Ahí ha tenido buenos partidos y ahora de nueva cuenta es llamado. Jesús Manuel Corona, digno representante del fútbol mexicano en Holanda. El Negro Medina, tras un gran inicio de torneo, está de nueva cuenta la selección mexicana. El mediocampista, el Atlas, Jurendam. Primer llamado al jugador del Pachuca. Javier Gómez de Tijuana, guardado del PSB. Jonathan Dosantos del Villarreal. Y los delanteros, el Chicharito Hernández del Madrid. Eduardo Herrera, primer llamado a un combinado mexicano. Raúl Jiménez y Giovanni Dosantos del Villarreal. 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 Gracias.